Insiste Donald Trump en denigrarnos, reafirmó que algunos inmigrantes somos animales y la Casa Blanca declaró que quienes se atrevieron a denunciar los comentarios del presidente le deben una disculpa. Trump justificó el uso del término animales para caracterizar a inmigrantes al insistir en que sus comentarios, que provocaron múltiples condenas, son justos. ¿Así nos llevamos? El que se lleva se aguanta. Nosotros también tenemos algunos denigrantes, ¿no? Sí. Modos de llamar a los norteamericanos. Pero él matizó. Él dijo que se refería a las maras salvatruchas, que llegaban a ese país, que los echaba para afuera y que regresaban. Pero su vocera fue la que le dijo, no, sí, todos son unos animales. No es... Mira, Trump está loco. Y hacerle caso, bueno, pues, ¿para qué le hacemos caso a un loco? El problema es que exacerba los ánimos dentro de la población gringa. Se repiten los ataques, se repiten los casos de... pues, horribles porque la gente habla español en la calle y son atacados por hablar español en la calle. No es si son inmigrantes, no es si son turistas, no es si son empresarios o inversionistas, son atacados en la calle. Y eso es lo grave. Esta semana, por lo menos tres hechos de racismo espantosísimo en Estados Unidos. Es obvio que crezca esa ola que ya estaba soterrada, no que no existiera, sino que era de manera más discreta, vamos a decir. No era bien visto, pues. Sí. Y ahora sí. Ahora parece que está apoyando todo lo que nos dijeron a lo largo de mucho tiempo, frijoleros, grasosos, y todo lo que de ahí pudiera derivar. Qué malo, porque qué necesidad tiene de incentivar ese odio. Y sobre todo de que nosotros todos a una, estamos pidiendo al diablo que se lo lleve a los infiernos. Bueno, por no decir una grosería mayor, yo creo que esa, pues, tiene cierta característica de decencia que todavía nosotros no hemos perdido como él. Pues, a pesar de que muchos en Estados Unidos están de acuerdo con él, él está prendiendo fuego en muchos frentes. Y eso puede ser muy peligroso para México por la cercanía, pero a él yo creo que le va a costar la presidencia en algún momento. No, hombre, qué. No, al revés. No pasa nada. De ahí salió su voto. Se llama Siza, como decimos nosotros. Claro, porque a mí hasta risa me dio ayer. El gobierno mexicano es que vamos a mandar un comunicado exigiendo. Me acordé de una película que aquí recomendamos, ¿ocho apellidos o siete o diecinueve apellidos vascos? No sé. Donde dice, le mandan un comunicado en español a Donald Trump. Pues ni lo va a leer. Él solo habla inglés. Pues ese enemigo tenemos que enfrentar. Y lo malo que es de armas tomar, porque si lo decide puede cargarnos la mano injustamente y empezando por discriminar a quienes vivimos de este lado del continente. Porque están detrás de nosotros varios países. Pero ofende por parejo a todos sus adversarios, enemigos o lo que él considere como contrario a los intereses de Estados Unidos. Él es un ofensor justo en ese aspecto, ¿no? Entonces, se está viendo muchos frentes y quién sabe qué le puede pasar. Pero no es el problema. Él se va a ir. ¿Pero qué del odio? Ese es el problema. Nosotros tenemos montones de mexicanos viviendo allá y son sujetos al odio. Una vez que se vaya, el odio sigue. Ni siquiera odio, Manelí, sino la discriminación en sí, fría, sin pasión humana, discriminación simplemente. Pero fíjate, yo creo que sigue la misma línea que ha tenido desde el principio que hemos tenido noticias de él. Y lo que no te mata te fortalece. Yo creo que mejor es saber cómo piensa, tener con claridad con quién te estás enfrentando y que eso te ayude a ver a otros rumbos, ¿no? A fortalecerte más, a pensar como inmigrante, a qué te atienden si te pasas para allá. No, no, no. Porque hay que pensar que así han empezado otros movimientos discriminatorios. Mira, aquí mismo sufrimos la expulsión de un grupo de sacerdotes y un grupo de inmigrantes que fueron simplemente por su manera de pensar distinto y celebrar ceremonias religiosas con otro color. Bueno, desde luego es famosa la de los jesuitas. El rey Carlos III expulsó a los jesuitas de todos los dominios del imperio español y se fueron a refugiar en lo que entonces eran los estados de la iglesia, particularmente en la ciudad de Boloña, donde escribió, este clavijero escribió su historia de México en Italia. Y Hitler la emprendió contra los judíos, primero de manera muy suave y tranquila, pero ¿en qué terminó? Es una discriminación, ahí sí donde se intercaló ya el odio que vino a recrudecer una serie de hechos abominables. Y sobre todo, como le dices a los migrantes, ay, volteen hacia otro lado, pues ¿a dónde? Si son generaciones que se han ido para allá, son pueblos enteros que se han desarrollado allá en base de aquí, que la mayoría no tiene papeles, pero ¿hacia dónde volteas? Si aquí está la frontera y ahí están los dólares y ahí está la oportunidad y es una cosa casi tradicional, casi, bueno, hay pueblos donde generaciones de generaciones se han ido y venido y algunos sí se quedan allá y forman familias, pero muchos no tienen papeles la mitad de la familia. Un pueblo cuando es desunido, la forma en que puede unirse es a través del ataque de un grupo externo. Entonces, en Estados Unidos, si puede haber desunión entre los inmigrantes mexicanos, estos ataques los van a unificar, va a servir como un factor de solidaridad entre los inmigrantes mexicanos. ¿Cuándo ha sido diferente? Nunca. Se forman guetos, ¿qué no lo has visto? No, no nos aceptan en sus clubs, en sus albercas, en sus clubs de diversión o deportivos, lo que sea, nunca nos han aceptado y el mexicano tiende a recluirse en barrios porque ahí es donde se identifica con los suyos, con los gringos, nunca. ¿Y qué caso tiene que hacer un grupo que no tiene papeles contra unos que sí está legalmente ahí, contra un... en cualquier momento los echan para afuera? Pues sí, eso es lo delicado de los mexicanos, por eso andan todos agorzomados, por eso no se pueden pasar ni una señal de stop. No, unidos están, motivados están, quieren al país, pero no pueden salir a la calle con tranquilidad porque no tienen papeles.